El sistema mexicano y el gobierno laboraron conjuntamente para lograr que la transmisión de los Juegos Olímpicos fuera todo un éxito. Ese mismo año, entre muchos otros cambios importantes en el país, apareció la primera competencia seria al grupo de TELESISTEMA MEXICANO, con el surgimiento, por iniciativa de empresarios regiomontanos, de dos nuevos canales, el 13 y el 8. El canal 8, Televisión Independiente de México, ocupaba las instalaciones de lo que habían sido los estudios de cine San Angelín, que contaban con los mayores avances técnicos, incluido un pueblo de cartón.